Por lograr una sonrisa, ese gesto que da vida, eres capaz de dar el alma entera. Si te unes a este esfuerzo, aliviando el sufrimiento, no cabe duda que estás dando el corazón. Hoy es cuando hay que dar, no dejes a futuro, el presente es para amor. Fortalece esa virtud, cada sonrisa, cada milagro estás tú. Todos somos el letón, el que ayuda, rehabilita y el que no nos pongamos. Todos somos el letón, el que canta, el que se esfuerza, el que se entrega. De corazón. Todos somos el letón. El que ayuda, rehabilita y el que dona con amor. Todos somos el letón. El que canta, el que se esfuerza, el que se entrega. Todos somos el letón. El que ayuda, rehabilita y el que dona con amor. Todos somos el letón. El que canta, el que se esfuerza, el que se entrega. De corazón. De corazón. De corazón. Doctor. Todos somos el letón. Todos somos el letón. Todos somos el letón. De corazón. Santai. América.